En otras noticias, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha iniciado una visita de Estado a China. Se espera la firma de acuerdos que abarquen desde política y economía hasta comercio, industria y agricultura. El año pasado, ambos países acordaron formar una asociación estratégica integral para todo tiempo. El embajador de China en Bielorrusia, Xie Xiaoyun, afirmó que las relaciones entre los dos países han resistido la prueba del tiempo. El año pasado, el comercio bilateral de ambas naciones superó los 5 mil millones de dólares, 83 veces más que en 1992, cuando establecieron sus relaciones diplomáticas.